Dímelo mi gente de Comiendo Tropical, hoy estoy grabando otro episodio, pero esta vez voy a cocinar yo. ¿Qué es esto? Mano, una servilleta con aceite, básicamente para que prenda. ¿Dónde aprendí esto? Porque como ustedes saben, yo no soy experto en el BBQ. Aquí los panas de Lechoneo 787, Conde de Comencasa y Roberto Espina me dieron un par de tips. Y básicamente esto es para encender el güiro. Una servilleta con aceite de cocinar. Bien importante que prenda bien y llenar el güiro con todo el carbón. Yo en mi caso usé unas briquetas. Y en lo que esto prende, lo que vamos a hacer es pasar a adobar nuestra carne. Y esta vez yo voy a trabajar con un cowboy. Miren eso, miren qué belleza. Sencillo, un poquitito de aceite por encima. ¿Para qué utilizamos el aceite? El aceite se utiliza para pegar la sal y la pimienta. Pero es bien importante cubrirlo todo, ¿verdad? Porque como pueden ver, tiene aproximadamente 2 pulgadas, 2 pulgadas y media. Hay que echarle mucha sal y mucha pimienta por ambos lados, por los lados. ¿Verdad? Echarle bastante. Porque como vieron, es un grosor bastante, tú sabes, heavy como yo. Así grandote. Y hay que ver que todo esté bien cubierto. Darle la vueltita. Y ahora, pues, pasamos y lo vamos a salpimentar. Yo básicamente lo que voy a usar es la sal rosada, como pueden ver, y pimienta. Me fui sencillo. Muchas personas le echan ajo en polvo. Incluso puedes echarle que sea adobo o esto con los otros. Yo me fui super light. Sal, pimienta por los dos lados. Mucha sal. Como pueden ver, le estoy echándole mucha sal. Porque, pues, ya ustedes vieron el grosor. Es bastante heavy. Heavy, heavy, ¿verdad? De grosor. Bien importante cubrir toda la área. Todos los bordes, ¿verdad? Esos bordecitos del lado. Hay que cubrirlos bien con sal y pimienta. Y nuevamente, bueno, esto, gracias. Mira, ahí voy con la sal. Ahí voy con la pimienta, perdón. Lo cool de esta pimienta es que es pimienta entera. Lo bueno de la pimienta entera es que el sabor es más fuerte. Porque la estamos moliendo al momento. Puedes comprarla así o puedes comprarla entera y puedes comprar un moledor. Y lo vas a hacer. En, ya vieron, está por todos los lados. Miren, miren eso. Qué belleza, miren eso. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a dejar reposando más o menos 15 minutitos, ¿verdad? Para que penetre bien esa sal y esa pimienta. Más o menos, como pueden ver, tiene un grosor bastante grande. En lo que vamos a estar, ¿verdad? Dejándola reposar. Ya vieron cómo prendió eso. Aquí no estamos usando prende-prende de gasolina de madre. Que eso te deja un mal olor en la carne. ¿Qué yo voy a hacer? Yo lo voy a cocenar directo. Como pueden ver, le estoy echándolo en la canasta. Lo estoy cocinando directo. Voy a echarlo en una esquinita. Nuevamente, esto le quiero dar las gracias a los muchachos de Lechoneo 787. Que siempre me están dando esos tips. Conde de Como en Casa y Roberto Espina de la Caribbean Barbecue Association. Aquí vamos a poner un envase lleno de agua. Eso es para que mantenga la humedad. Es bien importante. ¿Qué hacemos? Lo tiramos directo. Miren eso. Eso va directito al carbón. Básicamente, 5, 7 minutos lado a lado. Por lo menos yo le di 7 minutitos al mío. A mí me gusta un corte medium. Yo me lo como medium. Como pueden ver, lo dejé 7 minutos por cada lado. Tan pronto eso está. Miren qué belleza, mi madre. Lo vamos a dejar reposando. 15 minutos. Lo sacamos. Voy a mover lo que sería el carbón. ¿Y a qué vamos? Vamos a comprar, por lo menos yo compré un paquete de los chips de Applewood. Yo los voy a echar un poquito en agua para que no se me quemen tan rápido. Y hagan el humo poco a poco. En lo que la carne está reposando de ese fuego directo en el que la cocinamos. Cuando le tiramos lo que son estos chips de madera. Bueno, vamos a poner la carne a fuego indirecto. Esto yo lo hice aproximadamente por algunos 15 minutitos, 20 minutitos aproximadamente. Depende del término que tú lo quieras. Puedes mantener chequeándolo con un termómetro. ¿Verdad? Para el término que tú lo quieras. Yo quería llegar a un medium. Miren eso. Miren qué belleza ese humo. Es bien importante mantener humectada la carne. Aquí yo me voy con una cuarta parte de vinagre y tres cuartas partes de jugo de manzana. Básicamente un splash. Si lo estoy dejando 15 minutos, cada 7 minutos y medio, le damos un splash de esto. Como les dije, una cuarta parte de vinagre, tres cuartas partes de jugo de manzana. Y miren qué belleza. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a retirar. Miren eso. Miren eso. Cómo quedó después de aproximadamente 16 minutos que yo lo dejé porque yo quería un corte medio. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar tranquilito ahí. Que esos jugos bailen ahí adentro de esa carne. Lo vamos a dejar. Yo lo voy a dejar tranquilito ahí con un papel de aluminio. No me voy a romper mucho la cabeza envolviéndolo mucho. Me fui 15 minutitos dejándolo ahí, ¿verdad? Tropical. Ahora miren eso. Miren esos jugos cómo están por encima de esa carne. Y ahora vamos a picar y ustedes van a ver. Como les dije, no soy experto en el barbecue. Estoy aprendiendo ahora. Así que cojadlo suave conmigo en los comentarios. Cojadlo suave. Vamos a picarlo. Tampoco sé mucho de picar estos cortes porque es la primera vez que hago un corte como este. Pero deja que ustedes vean cómo quedó esa carne. Wow. Bueno, ustedes van a ver ahora mismo. Miren eso. Hago el primer corte y ese cuchillo entra como si nada. Te digo, espectacular. Y miren, miren qué belleza. Como pueden ver, estamos cortando y esos jugos no se están derramando. ¿Por qué? Por esos 15 minutitos que le dimos de reposo. Eso es bien importante, esos 15 minutitos. Así que ya ustedes saben, cuando estemos preparando cortes de carne así grandes, tenemos que dejarlo aproximadamente 15, 20 minutos. Y bien importante, acuérdense que eso sigue cocinándose por dentro. Así que suave, suave cuando le demos la candela. Pero miren qué color es bello. Yo no soy muy duro plateando. Así que vamos a ver cómo me queda este plateo. Y miren, miren, miren eso. Wow. Anda pal cará. Nuevamente, miren eso. Ustedes me dicen si quedó bello. Ustedes me dicen. Ya vieron mi primer video cocinando. Miren esta belleza. Y no, no es sangre. Son los jugos internos. Antes de irnos, voy a probar esto. Esas cositas rositas son una cebolla incultida que después les voy a enseñar cómo hacerla. Está bien corrigido. Pero antes de irme, quiero probar esta belleza. Así que vamos a ver, vamos a ver. Por si acaso, mi hija está detrás de cámara y me está ayudando. Así que vamos a probarla. Se me deja la boca agua. Para ser el primer cowboy, me quedó, como diría mi amigo Charneco, bien abusador. Nos vemos, Corillo. No olvides suscribirte, darle like, thumbs up, prender la campanita. Y si te gustó este video, me avisa y grabamos otro. Así que nos vemos. Voy a seguir comiendo. Chequete, Corillo.